Según la Convención de los Derechos del Niño, todos los niños tienen derecho a la identidad, a tener un nombre y una nacionalidad. Como otras entidades en Agua de Coco, trabajamos para que los niños estén debidamente registrados. Celebramos el 25 aniversario de esta Convención con la esperanza de que todos los niños y niñas pueden ver cumplidos sus derechos en cualquier lugar del mundo. Gracias por ver el video.